Deme su nombre por favor. Julio César Rubiera. Bien. Rubiera. Rubiera, perfecto. ¿Usted no conoció al Che? Personalmente no. He oído las anécdotas. Está bien. ¿Quién se las contó? Mi padre. Mayormente mi padre. Bien. Cuénteme alguna. Él hacía trabajo voluntario donde trabajaba mi padre. Constantemente, cada vez que tenía un grato libre, iba a ir a hacer trabajo voluntario. A la industria donde trabajaba mi padre. Y se encuentra un obrero que estaba todo tatuado. Y le pregunta por qué máquina impresora él había pasado. Está bien. Está bien. ¿Y él iba a trabajar como un obrero común? Un obrero común. Un obrero común. Ni a dirigir ni a trabajar. Ajá. ¿Es cierto que iba también a la caña? A la caña. Eso sí lo vi en la televisión. Sí. Los mentales. Ajá. Y la primera contadora de caña. La primera contadora de caña. Él fue el que la manejó. Mire usted. Eso sí se vio en los dijeros de la televisión. Bien. ¿Y qué opina de la revolución y de Fidel? Los más grandes. Muy bien. ¿Cuántos años tiene usted? 70. 70. Un poco no había los 71. Muy bien. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Muy amable. Muy bien. Muy bien.